UX, UX o Experiencia de Usuario, justamente es el proceso por el que transcurre un usuario al estar en contacto con un producto o un servicio. Son las emociones, cómo interactúa. Este curso está dirigido a todas las personas que quieran desarrollar y obtener las metodologías de experiencia de usuario que estén preferentemente en el área de diseño, desarrollo, comunicación, marketing en el área de gestión de proyectos. Los beneficios que puede otorgarte hacer este curso tienen que ver con el campo laboral. Hoy por hoy sumar este tipo de conocimientos es una competencia extra. Al momento de desarrollar cualquier producto o servicio ya queda otra mirada y un enfoque totalmente nuevo. Si bien no es necesario algún requisito específico, es recomendable tener nociones sobre comunicación o no estar relacionados al área de comunicación, servicio, producto para poder realizar el curso. Te esperamos en el campo virtual.